Mira, nos sirve como envión para mañana, que mañana es el día. Mañana nos trae en nuestra división. ¿Estos de la Serena son buenos o no son tan buenos? Puta, tienen hartos nombres. ¿Aterazo o malo? El Maxi lo conocen como buen. Caché que estaba el Marpa. Si, estaba el Marpa. No, atrás estaba el Maxi. Eran tan buenos. El Marpa vete el meopase si en una. Mmm.